Amigos de YouTube, un saludo para todos. Pues mira, aquí tengo otro paquete más para hacer un nuevo unboxing de la tienda de Gearbest. Exactamente, no escucharon mal, dije Gearbest. ¿Por qué? Bastante tiempo pasó y he vuelto a hacer un pedido de Gearbest porque todos sabemos que hubo muchos problemas. Gearbest se volvió muy selectivo con los pedidos, incrementó el costo de los transportes y hubo muchos artículos que se nos prohibieron. Así que, bueno, a manera de hacer una prueba hice este pedido. Hasta el tipo de envío igual ya cambió, como pueden leer acá. El envío es a través de Sweden Post, el correo sueco. La declaración Classic Toys por 13.20 dólares y bueno, un peso de 220 gramos. Como les digo, entonces a manera de prueba que encargué, fueron unos cuantos spinners, que bueno, como están de moda, entonces a manera de ensayo. Los encargué y me tardó casi 35 días. Acá tenemos son tres spinners con Bluetooth. Exactamente, un azul, un verde y un tipo rosado. Estamos bien. Un poquito aplastado la caja, pero bueno, lo importante es ver que funcionen y más aún importante es saber que el paquete llegó. Exactamente, estamos bien con los colores. El detalle que siempre envía Gilbes, aquí tenemos los tres spinners de Bluetooth y uno de metálico. Vamos a abrir uno simplemente para ensayar que funciona, dice que tiene batería, ¿ven? Está bien. Ajá. Vamos a dejarlo por acá. Y este otro y vamos a ver el que está un poquito más carito, ¿no? Por ser metálico. Este es el más pesadito de todos. Ajá. Pues bueno, amigos, ¿qué les puedo dar como recomendación final sobre volver a hacer pedidos de Gilbes? Pues fíjense de que los envíos están en relación con el tipo de artículo que se está encargando y con el valor del total del pedido. Entonces, ya no hay envíos muy económicos. Yo creo que lo mínimo que ustedes van a tener que pagar son de 3 a 5 dólares por envío, dependiendo si están arriba de 10 o 20 dólares. En el caso de teléfono o tablet o artículos electrónicos, Gilbes solamente nos da como alternativa el poder enviar los productos por correo express. Y lastimosamente eso no es una garantía de que vaya a ser enviado por EMS, sino que también puede ser que sea enviado por DHL. Y todos sabemos lo que significa DHL, ¿no? No sé, nos va a salir mucho del presupuesto. Entonces, amigos, como pueden ver, estoy esperando otro paquete igual de Gearbest, también con la misma transportadora de Swedenpost. Solo que ya debió haber estado por acá. Y se retrasó un poco, pero esperemos de que no tarde más. Será hasta un próximo video, amigos. Video, comentarios, preguntas, sean libres de escribir debajo del video. Y será hasta un próximo unboxing. Un saludo para todos.